Los unos marcan gol, y en dos de los unos estáis. Los dos marcan gol, y en dos de los unos estáis. ¿Vale? Lo que pasa es que, si tu mitad de equipo está en este medio campo, no puedes pasar a los otros. Podéis jugar solo dentro de aquí. Y lo mismo que vosotros. Tú puedes ocupar con la mitad de tu equipo dentro de aquí. Entonces, hay como oposición. La cera, la defensa. Vosotros marcáis aquí. ¿Vale? No, se pierdan. No, se pierdan. Se pierdan. Se pierdan. Para marcar vos, os bacháis, ahora los grupos que te caen a otros, la tenis que atractar todos. ¿Vale? Y el bol se baja, que lo que hará. Mientras hay que ir a los despedados, a ver lo que... No, te pierdan los dos, los unijones, los unijones, los unijones, los unijones... ...y los unijones, los unijones, los unijones, los unijones. Y los unijones, los unijones, los unijones, los unijones... ...y los unijones. ¿Qué? Se puede votar, da con la mano, con el codo, con la prueba del marco, tirando con la mano, con el cuerpo, como tú quieras. Pero antes la tienda de esta patrulla. ¡Golazo!